Hoy vamos a hablar sobre los exprimidores de masticación lenta, que es este aparatito que tengo aquí. Lo que voy a hacer es contaros los beneficios que tiene, porque se está hablando muy bien de ellos, porque habla mejor que de las licuadoras de toda la vida, que es esta de aquí, y bueno, un poquito pues de su funcionamiento, y lo que vamos a hacer es una prueba, que voy a hacer un zumo con este y un zumo con este, exactamente iguales, con las mismas frutas, las mismas verduras, y vamos a ver el resultado. Así que venga, vamos con el vídeo. Bienvenidas y bienvenidos a Garos en Gluten, porque comer no es lo mismo que nutrirse, este es tu espacio de alimentación natural. Bueno, os voy a contar un poquito sobre este masticador lento, este exprimidor de masticación lenta. Bueno, yo este no me lo he comprado, ¿vale? Me lo he regalado a mi hermana, es de segunda mano, porque ya se lo compró, no lo utilizaba, y bueno, me lo he regalado y llevo un par de meses probando. Este sí que es un exprimidor mío, que tiene un montón de años, ya no lo uso, la verdad es que lo tenía guardado, pero llevo sin usarlo varios años, o es que puede tener como 10. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Bueno, este es un, como su propio nombre indica, exprimidor de masticación lenta, es porque va muy lento, mucho más lento que este otro. Este va a unas 20.000 revoluciones por minuto, y este unas 60 revoluciones por minuto. ¿Y esto en qué nos beneficia? Aparte de que tarda más en hacerse el zumo. No tarda mucho, ¿eh? Tarda un poquito más, pero tampoco es una cosa exagerada. Bueno, lo que pasa es que este no calienta los alimentos, en este caso al ir más rápido se calientan más los alimentos, y se pueden degradar ciertas vitaminas, como la vitamina C, que se degrada con el calor. En este caso, no. En este caso lo que pasa es que al ser lento lo que hace es imitar como si estuviéramos masticando. Entonces va más lento y va sacando más nutrientes, más vitaminas, más enzimas, y los va separando poquito a poco en vez de calentarlo. Se supone, y ahora lo vamos a ver, lo vamos a comparar, que este en el zumo van a salir más vitaminas y más enzimas. Eso no lo vamos a ver porque no tengo un laboratorio aquí para analizarlo, pero en teoría debería salir, la fibra que va a salir por aquí, debería salir más sequita que esta, porque va a salir más nutrientes y más zumo por este otro. Esa es la teoría. Un ejemplo similar es si habéis comprado aceite de oliva virgen, que veréis que pone en los que son buenos prensado en frío, extracción de prensado en frío, pues más o menos es esto, que lo que hace es hacerlo más lento, más prensado, obviamente no es lo mismo, porque entiendo, yo no lo he visto nunca, pero que en los sitios donde hacen aceite de oliva tendrán máquinas enormes que lo prensan de verdad en frío, muy muy prensado. Bueno, este tipo de técnicas se hace para conservar más nutrientes, ese es el objetivo principal. Otra de las cosas que dicen que pasa es que el zumo que sale con este masticador lento es más homogéneo y más suave que este otro, este sale como un poquito con más grumitos y luego cuando pasa un poquito de tiempo se empieza a separar lo que es la fruta y la verdura para un lado y el agua abajo. Y en este caso no, en este caso se supone, y esto lo vamos a ver también, que pase el tiempo que pase, se queda homogéneo. Así que bueno, viendo esto lo que os voy a hacer primero es enseñaros este cacharro, bueno ya veis el tamaño, aquí ya depende del espacio que tengáis en la cocina, a mí me parece un poquito grande, bueno tampoco es que haya mucha diferencia con este, es sobre todo esto, que esto como se quita pues se puede guardar por aquí en una cajita o algo, pero bueno ya son más cacharros que hay en casa. Lo que os voy a enseñar, porque a mí me costó muchísimo y lo mismo nos pasa, todo esto se desmonta, al lavavajillas, no sé si puede ir porque en el manual de instrucciones no pone nada, lo he estado leyendo y no pone ni que sí, ni que no, os doy mi opinión, pero no es más que una opinión, no lo sé, mirad, esto, mi opinión sobre si llevarlo al lavavajillas o no, lo primero es que esto tiene gomas, vale, veis estas gomas de aquí, estas gomitas de aquí, vale, esto, yo cuando este tipo de cosas, tipo de gomas, a menos que me lo asegure el fabricante y aún así, no me gusta meterlo en el lavavajillas, porque con el calor se acaban estropeando, esto se acaba rompiendo y si las gomas suelen tener una función importante y si se estropean, nos quedamos sin el cacharro, así que yo este por lo menos no lo metería, ni este ni este, no los meterían en lavavajillas, los demás, lo demás puede ser este, lo único, no sé si lo veis, a ver si enfoca, tiene por aquí bastante metal, en principio no debería oxidarse, porque es para hacer zumos, que tiene líquido, pero yo cuando veo tanto metal, tampoco me gusta meterlo en el lavavajillas, así que estos accesorios que llevan las gomas, este que tiene tanto metal, pues de entrada yo no lo metería en el lavavajillas, ya os digo que en el manual de instrucciones no pone nada, ni que sí, ni que no, así que bueno, ahí queda un poco al aire, ¿no? Bueno, ya os voy a enseñar cómo se pone esto, porque cuesta un poco, de hecho a mí todavía hoy en día me sigue costando, os lo voy a enseñar de cerca mejor que así lo veis, y aunque no tengáis exactamente el mismo exprimidor que yo, probablemente será muy similar, y esto a mí me ha costado un montón, esta parte, os lo enseño. Bueno, no sé si se aprecia, ¿vale? Aquí hay una flechita, esto va aquí puesto, y la flechita, hay que hacerla cuadrar con esta otra flechita de aquí. Bueno, esto va aquí puesto, y esto se encaja aquí. Hay que notar que hace un clack, a mí ya os digo que me sigue costando muchísimo. Hay que notar que encaja bien, ahí, ¿vale? Esto aquí queda encajado. Y ahora esta pieza, que para mí me ha dado mucha guerra, y todavía me sigue dando esta, va aquí encajada, pero así sobresale mucho. Si hay que conseguir que encaje, que es girando un poquito, y veis que baja, ¿vale? Y una vez hemos hecho esto, aquí hay una señal de abierto, que lo ponemos donde la flechita, y cerramos. Y ahora ya, bueno, pues ya lo demás es más fácil, que va esto aquí arriba, que no se está viendo, esto aquí arriba, y esto aquí, que es lo que va a ayudar a empujar. Vale, bueno, pues lo que voy a hacer es un zumo de dos zanahorias, una manzana, un trocito de jengibre, y una rodaja de melón. En los dos va lo mismo, más o menos las manzanas son iguales, la zanahoria es igual, el melón intenta que también sea igual, y el jengibre es muy parecido, ¿vale? Así que bueno, voy a hacer los dos a la vez, y vamos a ver el resultado. Este, como vemos, tiene dos agujeritos, que este es por donde sale el zumo, y este es por donde sale la fibra que se desecha. Bueno, no se desecha, yo lo que hago es utilizarla para bizcochos. Y luego este, pues bueno, pues tiene el típico agujerito aquí, que le voy a tener que poner una taza, y bueno, voy a pelar los ingredientes, y nos ponemos a ello. Una cosa que tiene el masticador es este taponcito, que va aquí, y esto es para que cuando se va haciendo el zumo, se quede aquí, se homogeneice con las diferentes frutas y verduras, y luego ya lo quites y caiga aquí todo homogéneo, no por capas. Pero a mí este no me funciona, ya os digo que como es de segunda mano, no sé si le ha pasado algo o qué, no consigo ponerlo, así que no lo voy a utilizar, pero probablemente si os compráis uno nuevo, pues os vendrá y os funcionará. Y ahora sí, vamos a hacer los dos zumos. Primero los voy a poner en marcha para que oigáis y veáis la diferencia de velocidad. Ese es el exprimidor o la licuadora de toda la vida, y por aquí. El de masticación lenta. Voy a hacer primero el de masticación lenta. Hay que cortarlo en trocitos pequeños, yo lo he cortado en trocitos pequeños. Y vamos a ir echando. Y vamos a ir echando. Ahora que cae más es porque estoy echando el melón, que tiene mucha más agua. Y fijaros cómo cae, mucho más líquido. Ahora va zanahoria otra vez. Y vamos a ir echando. y ahí está, ya he echado todo voy a dejar que termine de hacerse y este es el resultado, todavía queda, sigue cayendo un poquito de líquido y ahora sí que sí, yo creo que ya está y ahora vamos con la licuadora voy a pasar el zumo que ha salido del masticador lento a otra jarrita como esta para compararlos bueno, aquí está el del masticador lento y fijaros, acabo de pasarlo, se ha tardado nada, un minuto aquí ya se ve como se va separando la fruta y la verdura del agua y aquí sí que está más homogéneo y sí que ha salido más líquido de este ahora también lo que voy a hacer es sacar los restos bueno, ese ya está sacado los restos de este y los restos del otro y vamos a comparar cuál ha guardado más agua en teoría este, el del masticador, tendría que tener menos agua y el de la licuadora normal tendría que tener más agua vamos a comprobarlo y mientras voy a dejar estos dos a ver qué pasa con el tiempo a ver si este también se sepa bueno, lo que he hecho ha sido poner aquí el de los restos del masticador lento y aquí los de la licuadora estas son las típicas bolsitas de hacer la compra mirad, no sé si se aprecia pero este, a ver si consigo que lo veáis este que es el que viene de la licuadora me ha manchado toda la encimera no sé si se aprecia por aquí, todo esto es líquido así que bueno, lo que voy a hacer es escurrirlo y vamos a ver cuál saca más líquido aunque me parece que ya lo tenemos claro venga, vamos a ver voy a escurrir primero este esto es un poco improvisado porque es una bolsita de estas de hacer compra de fruta y verdura yo no tengo un prensador así que me toca hacerlo a mano vale vale, pues yo creo que hasta ahí y vamos con el otro ¡buah! madre mía madre mía bueno, si tenéis una licuadora ya sabéis que os queda medio zumo en los restos que no desaprovechéis ¡buf! que exageración, ¿no? es la primera vez que hago la prueba esta, ¿eh? así que lo estoy viendo exactamente a la misma vez que vosotros bueno, creo que podría apretar un poquito más pero claro, estos restos de la licuadora son mejores para aprovechar para hacer un bizcocho por ejemplo, los otros son más secos pero yo no desaprovecho nada lo reutilizo fijaros cuánto zumo queda aquí es que da que es casi para un vaso bueno, pues esto es lo que hay que hacer yo sí que alguna vez lo que hacía era apretar con un tenedor cuando estaba para terminar el zumo pero nunca lo había hecho así y nunca había visto que quedara tantísimo fijaros qué diferencia este es el del masticador y este es el de la licuadora o sea muchísimo, muchísimo más zumo que se pierde en el de la licuadora bueno, y aquí tenemos después de nada han pasado cinco, diez minutitos como mucho o algo así ya vamos viendo que ya se veía al principio como en este se separa a ver que me pongo por aquí como en este se separa el agua de la fruta y verdura y este sí que sigue totalmente homogéneo aquí queda pues más grueso y este va a quedar más más finito y ahora lo que toca pues es que yo lo pruebe lo cate y os dé mi opinión que esta suele ser la mejor parte vamos a probarlo bueno, aquí tengo los dos os los voy a enseñar a ver si está enfocando bien vale, este es el que está hecho con el proceso con la licuadora y este es el que está hecho con el masticador lento licuadora masticador vale y ahora lo que queda es probarlo yo me imagino que el que tiene más sabor va a ser el del masticador lento y esto me lo imagino yo ahora os lo diré porque ya os digo que esta prueba la estoy haciendo por primera vez aquí delante de la cámara pero le he puesto el jengibre precisamente porque el jengibre tiene mucho sabor y como este debería llevar más como lleva más nutrientes debería tener más sabor y más partes probablemente del jengibre entonces debería saber más o mi lógica me dice que tendría que saber más al jengibre pero no sé si será cierto o no así que bueno voy a probar voy a probar primero el de el de la licuadora porque como yo creo que va a tener un poquito menos de sabor pues lo lógico es probar primero el más suave vamos a ver sabe mucho al jengibre también este le he puesto un trozo grandecito está bueno está bueno es que claro a mí esto me gusta a mí los zumos me gusta está bueno sí que es un poquito como un poquito más granulado más espesito la parte de arriba se notan pues no trocitos porque no llegan a ser trocitos pero un poquito espeso ahora vamos a probar este bueno pues como este sabía mucho a jengibre este también me sabe mucho a jengibre y no sabría decir creo que los dos tienen el mismo sabor así que no tiene nada que ver lo que os he dicho os diría fíjate que este está más suave pero no sé si ya tengo el jengibre aquí entonces me está costando diferenciar uno u otro este lo que se nota es que es más zumo el típico zumo más líquido más líquidos en trocitos este es más grumoso más espeso este es mucho más líquido este es más suave efectivamente este es un poquito más suave tiene mucho sabor tiene muchísimo el jengibre es que se bueno os estoy notando aquí o sea que no sabría deciros exactamente cada vez que bebo uno me parece que uno está más fuerte que el otro así que probablemente igual probablemente muy muy parecidos bueno de gustarme de sabor quizá me gusta más este porque es más más liquidito es más homogéneo está más suave este sí que tiene más trocitos a mí personalmente me gustan los dos en cuanto a sabor y tacto pero en cuanto a propiedades me gusta más el del masticador lento obviamente qué bueno pero está muy bueno este zumo que acabo de hacer haceroslo por la mañana que está bueno brutal bueno seguramente tendré manchado y fijaros esto sí que es la gran diferencia de todo lo que ha sobrado esto en la licuadora y esto en el masticador de alimentos lento bueno pues mi opinión no sé si os he hablado del precio al final ya no me acuerdo bueno en cuanto a precio varía mucho este no sé en cuánto está en ciento y pico ciento y pico los normales los básicos están entre cien y doscientos doscientos y pico y luego claro ya lo sé ya está de seiscientos setecientos depende la calidad que quieras y el dinero que te quieras gastar así como un normalito que esté bien como este ciento y pico euros lo tienes este yo no lo he visto por internet lo he estado buscando no sé si lo han retirado o que si lo encuentro os lo dejaré en la descripción si no lo encuentro os dejaré alguno que vea que es similar a este también en la descripción por si queréis verlo ¿vale? y qué más en cuanto a si es necesario o no es necesario bueno te pues como una fruta entera y ya está o sea realmente necesidad de tener este aparato no hay desde mi punto de vista no es algo básico ¿no? como puede ser una olla una cacerola que tienes que hervir las legumbres en este caso si te gusta tomar zumos y te tienes que comprar o bien una licuadora o bien un un exprimidor de masticación lenta yo ya iría al de masticación lenta seguro si tuviera que comprarme alguno de los dos yo por ejemplo mi licuadora ya lleva parada pues cuatro años perfectamente que no lo utilizo yo no lo utilizo el masticador este lo llevo utilizando un par de meses porque quería hacer el vídeo y quería dar mi opinión de cuál me gusta más y tal lo voy a seguir usando porque la verdad es que a mí los zumos me gustan yo no lo uso a diario yo a diario como fruta pero la como entera porque bueno ahí te va la fibra te va todos todos los nutrientes ¿no? los mismos que estos con además la fibra no soluble que también es muy interesante pero si te gusta tomar zumos o de vez en cuando quieres tomarte zumos pues ante una licuadora y uno de masticación lenta me compraría el de masticación lenta y como digo necesario no es pero está bien a mí me ha gustado tengo que reconocer que me ha gustado y bueno nada más muchas gracias por estar al otro lado ya sabéis que este es tu canal de alimentación natural ¡Gracias!